y otra vez para cerrar aquí no a la alentadita de la piscigranja a estas que serán no sé pero las truchas tiburón esto ya sabemos que son las albinas hola hola la sonriente está bonita también esto también son las albinas miren está bien está aquí dentro del tubito se está protegiendo el sol no son de que dentro hay hay un sapo más bien una rana debe ser porque en puno en el lago titicaca son famosas las ranas o aquí otra más albinas bien hasta qué hora está abierto maestro desde qué hora de lunes a domingo todos los días 7 de la mañana a 4 de la tarde ok 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 ok